Bien, ¿qué es Dalia? Eh, ya está en el segundo tiempo, en Dalia, en Dalia, Bologna. Se me fue de un antiguo, pero no se me fue de un antiguo. Y, bueno, la gente va a hacer un antiguo. No, 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 no. Bueno, yo, precisamente, esto es el antiguo. ¿Suscríbete al canal? y y y y y y y pero la primera vez que vamos a tener la oportunidad la verdad es que no estoy perdiendo la la verdad es que no estoy haciendo la radio ya que no o menos y y y y ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!